Al regresar Durango a Semáforo Verde, las autoridades en materia de salud y seguridad analizarán nuevamente permitirles a los santos y bares poder abrir durante los fines de semana, pero con un aforo restringido para evitar una nueva ola de contagios. El secretario del Ayuntamiento, Mario García Escobosa, explicó que debe existir un equilibrio para no contraer severamente la actividad comercial en la ciudad capital. Se ha ido bajando de una manera importante, la capacidad hospitalaria se ha incrementado y el número de hospitalizaciones ha ido en disminución. Yo creo que sí, finalmente nosotros tenemos que seguir esperando lo que salga de la mesa de seguridad y salud. Nos hacen la recomendación el día de ahora y nosotros estaremos generando entre mañana y pasado el documento. La última vez que estuvimos en verde lo traíamos del 30 al 50%, insisto, tendríamos que esperar cuál es la recomendación de la mesa.